y ahora queremos llevarlos a que conozcan el canasto más más grande de todo el país. Sí, pero así les aseguramos que es el más grande que ustedes hayan visto. Lo interesante es que este canasto no les va a servir para coger café. No, señores, no les va a servir para coger café. Está ubicado en naranjo y mide más de treinta metros de alto. Dicen los naranjeños que en este pueblo hay un tesoro escondido. Para conocerlo hay que buscar algún vecino experimentado. Amigo, amigo. Hola. Mira, andamos perdidos. Me dijeron que por aquí hay como un canasto muy grande. ¿Eso es cierto? Ah, sí, sí, es cierto, sí. Es un canasto inmenso. ¿Será que usted nos puede llevar? Claro, con mucho gusto. Yo los puedo llevar. Montese una vez y nos vamos. Es difícil llegar. Hay que pegarse una caminadita, ¿verdad? Por la montaña y potreros. Ustedes vienen preparados para caminar. Ya, pues yo la verdad, sí, como que mucho, mucho no, Pepe. ¿Y usted? Más o menillos. Ay, muchachos. Yo creo que les va a costar llegar. A la de menos. Podemos lograrlo, Pepe. ¿Listo? Listo. Vámonos. Listo para la aventura. Tras caminar dos kilómetros, es en medio del bosque donde está este canasto. Ahora sí estamos al pie de este canasto. Pero es un canasto diferente. Es el árbol canasto. canasto. Un árbol que mide 30 metros de alto, posicionándose como el rey del bosque. Este árbol canasto nació aquí en este bosque. No tenemos la edad precisa, pero su historia viene cuando él, siendo un árbol más pequeño, abrazó, porque tenía mucho amor en ese momento a un árbol más viejo y se lo fue, lo fue asfixiando, asfixiando hasta que el árbol viejo murió. Y él se quedó muy fuerte. Parece un canasto. Como usted pudo ver, tratamos de abrazarlo cuatro personas y no llegamos de la cuarta parte. Yo creo que se ocuparía unas 15 personas para poderlo abrazar y cubrir todo el perímetro. Sus raíces son tan llamativas que incluso algunos le sacan otro provecho. Solamente el estar ahí adentro, sentado, viendo toda su majestad, todas sus ramas, toda su forma, porque es algo muy natural y muy magnífico y mágico también. Muchas veces se piensa en un tesoro como el oro, pero acá el árbol es el chineado. Quienes lo conocen, quedan impresionados por su estructura hueca. Me encantó venir acá porque primero no lo conocía y nos han hablado siempre que tenemos tesoros escondidos. Imagínate un canasto para coger café, es lo que yo me imaginé. Jamás un árbol tan impresionante como este que tenemos aquí al frente. Venir acá hay un tesoro escondido de este árbol, es una belleza, se siente la energía, el oxígeno de los compañeros árboles que están alrededor. Esto es un gran tesoro acá en la zona de Naranjo. En la parte alta todavía nacen orquídeas que se alimentan de los residuos del árbol viejo que ya está muerto y es un tesoro que tenemos aquí dentro de la montaña. Si desea conocer el canasto natural más grande del país, ya sabe que en las montañas de Sirri Norte en Naranjo hay uno que puede escalar. Qué regalo natural más lindo y allá en Naranjo lo cuidan como si fuera un tesoro porque en efecto es todo un deleite para la vista. Eso sí, hay que pegarse una buena caminadita para poder llegar a él, así que le recomendamos llevar buenas tenis y ropa cómoda. Sí, pues hay que pegarse su buena caminada, pero vale la pena. Como hablamos con algunas de las personas que van, que acuden al mismo, hacen buen ejercicio, respiran aire puro y tienen ese contacto directo con la naturaleza del cual siempre les hablamos. Usted dirá, pero es que Inésia Luzania que siempre me dice lo mismo, pero está comprobado. Es más, ahora que tenemos a Google ahí, investiguen para que vean el impacto que tiene la naturaleza, los árboles, en la salud y en el bienestar emocional de las personas. Es increíble, así que bueno, dichosos los que tienen la posibilidad de ir y caminar hasta el canasto más grande del país.